Mis amigas, mis amigos, las flores existen en todos los tamaños, formas y colores, pero a veces lo que hace a una flor realmente especial es su escasez. Una flor que no se puede encontrar en cada florista, ramo o jardín puede ser como un diamante raro. Es por eso que, para que conozcas más, Top 6 presenta Flora Pestosa y otras más raras del mundo. 6. Flor Cadupul, originaria de Sri Lanka. Aunque también se puede encontrar en Australia, la rareza de esta hermosa flor proviene de la pequeña cantidad de tiempo por la que florece. Este evento es raramente visto por alguien, porque la flor Cadupul solo florece después de la medianoche y se marchita antes del amanecer. Debido a esto, también es la flor más cara del mundo. 5. Flor Cadáver, por su especial fragancia. Además de ser una de las flores más raras del mundo, la flor Cadáver es también una de las más extrañas. Puede alcanzar hasta los 3 metros de altura y produce un olor desagradable que recuerda a carne podrida. Esto, combinado con un color rojo intenso en su núcleo y una temperatura inusualmente cálida durante su floración, atrae a los insectos carroñeros como la mosca de la carne, que utiliza para su polinización. A esta especial rareza la podemos encontrar en Sumatra, en el oeste de Indonesia. 4. Flor Zapatilla de Dama, amarilla y púrpura. Una vez encontrada a través de Europa y el Reino Unido, esta delicada orquídea ahora solo se encuentra creciendo en un punto particular en Lancashire, un campo de golf. Se han realizado muchos esfuerzos en los últimos años para propagar esta flor en otros lugares, pero todos los intentos han fracasado, haciendo de este un ejemplo de una de las flores individuales más raras del mundo. Podemos afirmar que es tan rara que de hecho ha estado bajo protección desde hace casi 100 años. 3. Youtan Poluo. El Youtan es parte de una leyenda, literalmente, originaria de China. Durante siglos se creyó que era un mito, hasta que un granjero chino descubrió diminutos brotes blancos de tan solo un milímetro de longitud que crecían dentro de un conjunto de tubos de acero. También han sido descubiertas en la cabeza de la estatua de Buda en el templo Chonghie Sa en Seúl, Corea. 2. Flor Nepenthes atemborulli. Esta inusual planta fue descubierta en 2007 en Filipinas durante una expedición de investigación, y desde entonces ha aparecido en la lista de las 100 especies más amenazadas del mundo. Se trata de una planta carnívora que atrapa a su presa insecto en su gran tazón. Mide unos 25 centímetros de alto por 12 de diámetro y puede contener entre 1 y 2 litros de líquido. Está sostenida por un grueso tallo cilíndrico que mide alrededor de 3 centímetros. 1. Flor Parra de Jade. Ubicadas en Filipinas y Magui, Hawái, los inusuales pétalos color verde marino y púrpura de la flor Parra de Jade la hacen, sin duda, una de las flores más llamativas. Tiene ramas gruesas y sus hojas carnosas de color verde jade miden entre 3 a 7 centímetros. Su nombre local es Tayabac. Es un miembro de la familia botánica Favaceae. Que está estrechamente relacionado con los frijoles y el ayocote. Es polinizada por murciélagos. Debido a la deforestación, esta especie está ahora en peligro de extinción. Y por lo tanto, son extremadamente valiosas. Es triste saber que algunas de estas flores están desapareciendo. ¿Y tú? ¿Conoces alguna flor que sea igual o más rara que estas? Si te gustó este video, déjanos tu comentario. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Si deseas conocer más de la sexualidad humana de una manera real y entretenida, te invito para que conozcas el canal que se llama Simplemente Sexo. ¡Te encantará! Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Bunkers nucleares de lujo en Estados Unidos. Israel Vázquez, Daniela Moren, Rocío Rivers, Fátima Muro, Tizano Guevara. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!